Los enviados de los Lumière, Ferdinand von Bernard y Gabriel Weir, llegaron a México en julio de 1896. Ofrecieron la primera función de cine al general Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec la noche del 5 de agosto. A la función asistió la familia del general y amigos cercanos. El espectáculo les gustó tanto que la función terminó a elevadas horas de la noche en lugar de las 8. Obligaron a los operadores a repetir las películas varias veces. Díaz intuyó las posibilidades propagandísticas del invento de los Lumière, por lo que se dejó retratar en varias películas, acompañado de sus ministros, solo o paseando a caballo por el bosque de Chapultepec. El 14 de agosto de 1896, Los enviados de los Lumière dieron la primera exhibición pública de cine en la Ciudad de México, en el entresuelo de la droguería Plateros, de Plateros 9, actual Avenida Madero, en el local de la Bolsa de México, a espaldas de lo que fuera la joyería La Esmeralda. En esa primera función exhibieron las películas, o vistas, como se les llamaba entonces, desgusto de niños, llegada del tren, bañadores en el mar, demolición de una pared, salida de los talleres Lumière, jugadores de cartas. Las primeras exhibiciones carecieron de acompañamiento musical, fueron completamente silenciosas. Luis G. Urbina, Amado Nervo, José Juan Tablada, Enrique Chavarri y otros intelectuales, expresaron diversos comentarios. De llegada del tren se dijo, La escena es tan natural, que hasta parece percibirse el ruido del tren y el murmullo de los pasajeros. Otros comentarios sobre aquella primera función de cine decían, En todas estas escenas, están perfectamente fotografiados los movimientos. Hay vida natural y animación en ellas. Y en todo, produce un efecto por demás maravilloso. Cuando el cine llegó a México, la ciudad se expandía con la creación de colonias modernas, como la Juárez, que semejaba a una ciudad europea. Aquí, la calle de Londres. Al fondo, la de Barcelona. Se pavimentaban las calles. Cuando el cine llegó a México, se instalaba la luz eléctrica y se sustituían los trenes de mulitas por trenes eléctricos.